Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a pesar de que va un poco más de un ciclo fuera del desafío 20 años, cabe la posibilidad de que Valentina pueda regresar a la competencia, puesto que hay un escenario que está entre sus posibilidades antes de que ocurra una nueva fusión de equipos. Una de las primeras señales que dieron los desafiantes sobre si esto podía pasar la brindó Joyfer, quien tuvo un pensamiento que le compartió a Darling y a Arandu, mientras que estaban descansando en beta antes de la última prueba de sentencia y servicios con tres equipos. El sueño que tuve con Vale fue que una participante mujer había sufrido un accidente y al ser ella la última eliminada, entraba el reemplazo de esa persona y que ahí se daba la capitanía. Fue lo que dijo este participante quien se mostraba bastante esperanzado con esto. Y es que todo encajaría con lo que está ocurriendo con Luisa en Omega, pues es la descripción de lo que ocurriría en caso de que ella deba abandonar la ciudadela. Aunque Joyfer destaca que no considera que sea tan grave. Continuando con su sueño, el participante sumó ese equipo al que ella había llegado bajo bandera y así ella volvía a beta. Ante esto, el deportista recalcó que no le gusta contar esto cuando es bueno para que se cumpla. Por otra parte, en Omega tienen varias dudas sobre lo que puede pasar con la reina, motivo por el que constantemente le están preguntando cómo se encuentra. Esto causó que ella tuviese una charla con Alejo, a quien le aceptó que no se quiere ir, mas sin embargo, aún no posee la fuerza para levantar su brazo. Pero no paró de estar convencida de que no abandonará el juego por esto. Cabe resaltar que Luisa terminó en el piso por culpa de Caroline, quien estaba decidida a quitarle el balón de las manos en el borrojo, con quien forcejió para quedarse con la pelota. Sin embargo, la integrante del equipo rosado usó su propio peso para lograr que la bola se quedara atrapada entre el suelo y su vientre. En caso de que la oriunda de Valledupar no pueda continuar en el desafío 2024, Valentina sería la encargada de reemplazarla, dado que ella fue la última mujer en salir de la ciudadela y se incorporaría a Omega. ¡Gracias! Y ahora veáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!